Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos día de prueba en el canal, hoy estamos con el nuevo BMW Serie 4. Sí, el Serie 4 vuelve al garaje del canal después de probarlo como 420D, después de probarlo también como M440i el día de la presentación. Hoy tenemos prueba del 430i o lo que es lo mismo, un BMW Serie 4 con un motor gasolina de 258 caballos. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos a ver qué tal se mueve este nuevo BMW Serie 4 con esta motorización gasolina de 4 cilindros y como os decía, 258 caballos. Así que vamos con la intro. Bueno, os lo digo ya desde este primer minuto de vídeo. A mí el nuevo BMW Serie 4 me gusta y me gusta mucho y además creo que esta motorización le sienta bastante bien. Puestos a pedir, ahí tenemos ese 6 cilindros que me gusta aún más, pero al final con esta motorización de 4 cilindros, con esos 258 caballos, vamos a tener un buen nivel de prestaciones, vamos a tener un buen nivel de dinamismo, vamos a tener también una buena calidad de rodadura y en definitiva este motor va a mover bastante bien a este Serie 4, bueno pues también con un consumo relativamente comedido del que ahora os hablaré. Y también aprovecho para deciros que en el canal tenemos la prueba del 420D, tenemos también ese primer contacto con el M440i y esto os lo digo porque tampoco me quiero extender demasiado hoy enseñándoos su diseño exterior y enseñándoos su habitáculo. Por supuesto os lo enseñaré rápidamente, haremos un breve repaso, os diré lo que más me gusta y lo que menos me gusta, pero para aquellos que queráis profundizar aún más en este nuevo BMW Serie 4, bueno pues no os olvidéis de que ahí tenéis esos otros dos vídeos que os lo dejaré en la descripción del vídeo, os dejaré por aquí arriba alguna tarjetita para que le echéis un vistazo. Y ahora sí me dejo de rollos, voy a darle la vuelta a la cámara, vamos con ese repaso y ahora nos ponemos en marcha para ver cómo se mueve este BMW Serie 4 con esta motorización en esta versión 430i. Vamos a ver qué tal este BMW Serie 4. De hecho esta nueva generación del BMW Serie 4 me gusta aún más de lo que ya me gustaba en la anterior generación y uno de los aspectos que más me gustan de este coche es su diseño exterior. Y sí, ahí tenemos esa parrilla delantera tan polémica de la que ya hemos hablado tanto y tanto y tanto que hoy tampoco quiero dedicarle demasiados minutos. Os dije en su momento que a mí esa parrilla delantera me gustaba, me parece que le da bastante fuerza a la vista delantera y sobre todo que le da personalidad y que nos dejaba ver a una BMW arriesgando y luego precisamente le voy a pedir a BMW que arriesgue en otro punto del coche, le voy a pedir a BMW que arriesgue también en el interior. Así que insisto, a mí esa parrilla delantera me gusta y con el paso del tiempo aún me gusta más de lo que ya me gustaba cuando se presentó. Y además hay que tener en cuenta que en esta unidad tenemos ese borde en color negro que me parece todo un acierto. De hecho yo si me comprara un BMW Serie 4 sería con un acabado como el que tenemos en este 430i. De hecho la combinación de esta unidad, el cómo está configurado, bueno pues se parece bastante a cómo me compraría yo mi 430i porque este color azul que juega con el lila, yo no soy demasiado de colores azules, ¿vale? Pero este color que juega con el lila, que juega con el púrpura, me gusta, me gusta mucho, está muy de moda este color, eso sí, yo lo configuraría con un interior en color marrón. Vamos a repasar rápidamente algunos de los rasgos de su diseño exterior, más allá de esta parrilla de diseño vertical que mira al pasado de la marca, tenemos esas ópticas rasgadas, tenemos unas ópticas afiladas, unas ópticas en las que además tenemos iluminación láser que se ve de noche, es una pasada como alumbran estas ópticas. Ayer estuve viajando de noche por carreteras poco iluminadas y da gusto ver cómo iluminan estas ópticas LED, la verdad es que se hace de día delante del coche, así que son todo un acierto. Y estáis viendo también esas líneas de expresión que tenemos sobre el capó que nos llevan hacia la parrilla delantera y estáis viendo esas tomas de aire que tenemos en la parte inferior acompañando a la parrilla que se encargan de darle una perspectiva más deportiva a la vista frontal de este BMW Serie 4. Esas hendiduras, esas tomas de aire laterales que son reales y que nos llevan hacia unos pasos de rueda delanteros. No se ven especialmente musculados los pasos de rueda delanteros. En la parte posterior vamos a encontrarnos con alguna curvita más, con un poquito más de músculo. Y aquí tenemos estas llantas de aleación de 5 radios con este acabado en color negro. Tenemos esas pinzas de freno azules con el logo de BMW. BMW asomando y tenemos unos Michelin Pilot Sport 4S. En unas medidas, voy a buscar dónde están las medidas, que no las veo ahora mismo. Ahí están, ahí abajo. 2,25, 40 sobre llanta de 19 pulgadas. Tenemos el logo de BMW por aquí. Tenemos una hendidura por aquí, como si fuera una branquia, pero bueno, pues no es. Es una branquia formada por nervios, no es la típica hendidura. Un retrovisor convencional. Tenemos el marco de las ventanillas terminado en color negro. Tenemos una pequeña talonera en la zona inferior. Y como os decía, aquí tenemos un poquito más de músculo gracias a esta curva suave que se forma sobre el paso de rueda posterior. Uno de mis puntos favoritos de este coche, en lo que a diseño se refiere, es esta caída del techo, cómo se forma esta ventanilla posterior y cómo cae sobre este paso de rueda con esa curva suave que os mencionaba y que nos lleva hasta las ópticas posteriores y nos lleva también hasta este pequeño apéndice aerodinámico que tenemos sobre el portón. Fijaos, esta curva que se forma en la óptica posterior también me gusta y me gusta mucho. Y algo que también me gusta mucho es esta doble salida de escape real. Una salida de escape sencillita, redonda, terminada en color negro, acompañando a ese difusor que tenemos. Un poco postuleta este difusor, pero bueno, ahí está. Ahí viste bastante bien el paragolpes posterior. Y también tenemos por aquí esta branquía, una branquía con una toma falsa. Esto aquí no se va a ningún lado, pero ayuda a ensanchar visualmente el conjunto, ayuda a ensanchar el trasero de este BMW 430. Insisto, de lo que más me gusta en la estética de este coche es esta caída del techo, en la curva que se forma en el paso de rueda posterior, el que tengamos esta doble salida de escape sencillita, pero real, con un buen diámetro de escape y la personalidad y el empaque visual que le da esa parrilla delantera debidamente acompañada por esas ópticas rasgadas y por los rasgos deportivos que tenemos en la zona inferior del paragolpes. Vamos a asomarnos al interior. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues en primer lugar tenemos unas puertas sin marco propias de todo coupé en condiciones que se precie y tenemos un interior donde nos vamos a encontrar con un muy buen despliegue de ajustes, buenos materiales una buena sensación de un interior bien hecho, un interior premium ahí estáis viendo ese volante M redondito con un buen diámetro ahora os lo enseñaré más detenidamente y por aquí tenemos esta pareja de asientos deportivos que también me gustan mucho no solo por la posición de conducción que nos permiten configurar sino también por cómo están terminados y por cómo recogen el cuerpo ya estáis viendo esas costuras en color rojo ya estáis viendo cómo está el reposacabezas integrado en la estructura del asiento tenemos por aquí el loguito de BMW M en color negro muy clásico esto, me gusta me gusta cómo están terminadas las orejas superiores me gusta también el diseño que tienen y como os decía recoge muy bien el cuerpo además de ser unos asientos bastante confortables fijaos este añadido que tenemos por aquí para recoger mejor el trasero, el culete en este asiento y por aquí tenemos la regulación eléctrica de este asiento ayer me cayeron pues 600 kilómetros montado en este BMW Serie 4 y terminé pues la verdad que sin ningún dolor de espalda y terminé bastante cómodo después de semejante kilómetrada después de haber hecho un día antes otros 600 kilómetros así que eso dice mucho del confort que podemos tener en este BMW Serie 4 me voy a sentar voy a cerrar por aquí ¿qué tenemos por aquí? bueno pues tenemos ese volante que os estaba mencionando tenemos un diámetro grueso para el aro del volante tenemos también unos radios anchitos acabado en piel para la zona central un radio inferior también con un tamaño generoso el logo de MVM tenemos unos botones bueno pues bien distribuidos, intuitivos tenemos por aquí unas levas que no son especialmente grandes ¿vale? no caen bien a la mano estas levas me gustaría que tuvieran un par de centímetros más de tamaño y por aquí tenemos esta instrumentación digital vamos a arrancar el coche tenemos por aquí el botón bueno pues tiene una buena sonoridad el cuatro cilindros al arrancar y ya estáis viendo por ahí esa instrumentación digital con un buen tamaño más de 12 pulgadas 12,3 pulgadas para ser más exactos velocímetro a un lado tenemos el cuenta vueltas al otro lado al lado de derecho tenemos también nivel de carburante y tenemos nivel de temperatura además de poder jugar con diferentes configuraciones ya estáis viendo el navegador en la parte central de esta instrumentación tenemos por aquí unos mandos satélites con un buen tamaño y sobre todo bien terminados y por aquí tenemos nos está diciendo que falta la llave del vehículo y la tengo en el bolsillo eso es que no ha reconocido bien vamos a cerrar por aquí tenemos un sistema multimedia que bueno pues tiene un buen tamaño tiene una buena integración porque es flotante pero está por debajo de la línea principal del salpicadero y tenemos un sistema multimedia que sobre todo es rápido en sus funciones y es muy intuitivo muy fácil de utilizar y muy completo además de tener bueno pues las debidas funciones de conectividad ¿qué le pido yo a este interior? que os decía antes que me iba a quejar de algo que os decía antes que me iba a quejar de que le iba a pedir a BMW mejor dicho que arriesgue también en este interior bueno pues tenemos un interior que en su disposición de elementos a mí se me antoja ya un poco conservador y tengo ganas de ver a BMW arriesgando también en este punto porque luego el resto estaba muy bien terminado y si no hubiéramos visto este diseño ya en generaciones previas pues aquí no habría pasado nada y no tendría queja alguna porque el sistema multimedia es un buen sistema multimedia porque la instrumentación es una buena instrumentación porque todo es material blandito y material de buena calidad y está todo bien terminado pero tengo ganas de ver a BMW innovando también en el interior de sus coches más detalles tenemos por aquí la climatización ya estáis viendo donde tenemos aquí una pequeña pantallita tenemos un pequeño display en la parte central de la consola donde lo podemos regular de hecho voy a ponerlo un poquito más fresco porque hace un poco de calor pero tampoco quiero que se huele el audio ahí está hace un poquito de calor así que vamos vamos a ponernos un poco de la climatización tenemos también mandos físicos para el volumen del sistema mejor lo voy a apagar que creo que se va a meter el audio en la cámara tenemos también mandos físicos para el sistema de sonido y por aquí tenemos esta trampilla ahí está que no quería abrir tenemos por aquí esta trampilla que nos da acceso a un punto de carga inalámbrico para el smartphone tengo por aquí esto seguramente es lo que estaba haciendo que nos abría bien la tapita tenemos por aquí este cable para cargar nuestro teléfono con una toma USB convencional doble posa vasos tengo por aquí mi chicle del Mercadona y por aquí tenemos también mandos para el sistema multimedia sí es un sistema multimedia táctil pero tenemos también este mando por aquí que es un mando muy práctico es un mando que cae muy bien en la mano y tenemos ahí esos accesos directos también tenemos por aquí el selector de modos de conducción el botón de arranque la palanca del cambio y también deciros que tenemos el asistente por voz que funciona muy bien podemos decirle podemos darle órdenes de por ejemplo quiero escuchar radio 3 y que te sintonice radio 3 podemos introducir la dirección a la que queremos ir también a través de comandos de voz y funciona muy bien en este sistema de infoentretenimiento si le buscamos el lado más práctico al BMW Serie 4 ¿qué nos vamos a encontrar? pues en primer lugar tenemos un maletero con una capacidad de carga de 440 litros una buena capacidad de carga si tenemos en cuenta el tipo de coche ante el que estamos y perdonadme por cómo tengo el maletero porque parezco un traficante de zapatillas tengo por aquí cajas y cajas de Jordan pero ayer me vine de viaje con este BMW Serie 4 llevábamos un par de maletas llevábamos también un par de bolsas de deporte que si la mochila que si un par de cajas de ropa también las zapatillas y demás y bueno pues la verdad es que es un maletero que me parece que hunde bastante sobre todo eso teniendo en cuenta que estamos ante un coupé con una silueta bastante deportiva dos adultos van a poder llevar el equipaje de sobra tres adultos también cuatro adultos ya vamos a tener que jugar un poquito más a encajar la carga incluso uno de ellos va a tener que llevar un equipaje blando para poder amoldarse bien a las formas pero en definitiva creo que estamos ante un buen maletero con esos 440 litros dos cosas que tenemos que tener en cuenta es que la boca de carga no es especialmente grande y también algo que no me ha gustado es que fijaos tenemos aquí esta chapa sin cubrir tenemos un detalle que creo que le resta puntos a la sensación premium general de este BMW Serie 4 tenemos por ahí la luz tenemos los tiradores para plegar los asientos traseros tenemos también algún que otro hueco a los laterales y también tenemos bueno pues el cierre eléctrico del portón vamos a la fila posterior que nos encontramos por aquí bueno pues nos vamos a encontrar en primer lugar con un acceso condicionado bueno el asiento al plegarlo se desplaza automáticamente hacia adelante para facilitar el acceso pero lo que os iba a decir es que tenemos un acceso condicionado por la silueta de la carrocería y claro en una berlina pues es un acceso bastante más cómodo y también tenemos que tener en cuenta que en esta banqueta posterior tenemos únicamente dos asientos porque se ha anulado bueno pues la posibilidad de que un adulto se siente en esa plaza central voy a entrar tenemos que agachar bien la cabeza para no darnos con la cabeza cerramos por aquí y el asiento vuelve automáticamente a su posición mi puesto de conducción mide un metro ochenta y ya estáis viendo que tengo bueno pues un espacio correcto a la altura de las rodillas de nuevo teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche coupé me gustaría un poquito más de anchura en la zona más cercana a la carrocería como se prescinde de la plaza central bueno pues en este en este sentido no tengo queja alguna de espacio y ya estáis viendo que por aquí tenemos doble aireador tenemos también climatización independiente y tenemos esa doble toma USB-C tengo también un buen espacio en la zona de los pies como os decía un buen espacio a la altura de las piernas teniendo en cuenta el tipo de coche el tipo de vehículo ante el que estamos tenemos buenos detalles de calidad como estas costuras en color azul aunque se simplifica bastante el acabado de esta zona posterior pero seguimos teniendo material blandito tenemos por aquí un gancho por si queremos colgar bueno pues la percha con la ropa tenemos por aquí este hueco portaobjetos en el guarnecido de la carrocería y voy a darle la vuelta a la cámara porque algo que tenemos que tener claro en cuenta es la altura disponible muy os lo digo de nuevo muy condicionada por la caída del techo por esa silueta tan atractiva bueno pues eso luego se va a traducir en que tenemos un espacio un poquito más justo para la cabeza de hecho alguien de un metro ochenta y cinco en esta plaza posterior va a ir bastante justo yo estoy ya con mi un ochenta ya estoy aquí rozando con algunos pelillos en el techo pero bueno pues es un espacio es una plaza posterior en la que un adulto va a poder hacer un trayecto medio incluso largo yo podría hacerme un viaje perfectamente en estas plazas traseras de este BMW serie 4 que iríamos más cómodos en una berlina con un poquito más de espacio para las piernas sin problemas de altura sí pero un adulto va a poder hacerse un viaje en este BMW serie 4 contando con eso con que esta plaza central está inutilizada en este BMW serie 4 bueno inutilizada no que no está habilitada porque tenemos pues nuestros reposabrazos tenemos ahí nuestro punto de carga tenemos es una plaza central bueno pues destinada a darle confort adicional a los ocupantes de las plazas laterales y entonces cómo se mueve este 430i que es lo importante de este vídeo que ya habíamos visto por fuera ya habíamos visto por dentro al serie 4 y aquí hemos venido a saber cómo se mueve este coche con este motor con ese bloque de 258 caballos bueno pues antes un breve repaso muy breve repaso al apartado técnico de este coche teniendo en cuenta que la plataforma del BMW serie 3 ha sido debidamente modificada para la ocasión tiene cambios importantes en el setup en las geometrías en el talado de las suspensiones etcétera etcétera más allá de ese cambio importante en la puesta a punto tenemos que tener también presente que tenemos ese bloque de 4 cilindros 2 litros de cubicaje debidamente turbo alimentado con esos 258 caballos enviados al eje posterior y un par máximo de 400 Nm disponible bueno pues desde bien temprano desde las 1500 vueltas para mover un coche que supera los 1600 kilos 1620 kilos y que cuenta con una caja de cambios automática de 8 relaciones el cambio steptronic que hemos elogiado en muchas ocasiones y que bueno pues no puede estar acompañado de forma opcional por un cambio manual este 430i está exclusivamente disponible con esta caja de cambios automática tenemos un 0 a 100 cercano a los 6 segundos 5,8 segundos para ser más exactos tenemos una velocidad máxima limitada de 250 km por hora y un consumo medio que se va según el ciclo de homologación WLTP hasta los 7,4 litros y luego os contaré yo la cifra que he estado haciendo con este BMW Serie 4 a lo largo de estos días conduciéndolo en todo tipo de circunstancias ahora más adelante sensaciones impresiones de conducción lo primero que te va a llamar la atención cuando te montas en este BMW Serie 4 es el buen nivel de aislamiento acústico que tenemos es un coche que se siente bastante silencioso es un coche que se siente bastante confortable es un coche que encaja a la perfección en la descripción de Gran Turismo y de hecho ayer en pleno viaje desde Galicia preparé un vídeo donde bueno profundizo en esa percepción de Gran Turismo tan evidente que tenemos al montarnos en este BMW Serie 4 no solo por el nivel de aislamiento acústico sino también por el nivel de aplomo por cómo se va a comportar luego en una conducción un poco más animada y sobre todo también por el buen trabajo que hacen las suspensiones con un talado muy equilibrado entre el confort de marcha y una conducción más animada tenemos si empezamos he hecho esta introducción si empezamos hablando por el motor bueno pues tenemos un motor que se siente bastante lleno un motor que sobre todo destaca por la entrega bastante lineal un motor que nos va a dejar con un buen nivel de prestaciones aun incluso teniendo en cuenta el nivel de aislamiento general del coche el nivel de aplomo el nivel de filtración que tenemos bueno pues es un motor que te va a ofrecer una buena capacidad de empuje no vas a tener una patada exageradísima pero sí que vas a tener un muy buen nivel de prestaciones vas a tener una buena capacidad de respuesta a la hora de adelantar a la hora de incorporarte e incluso buscándole las cosquillas en una carretera de montaña si nos ponemos a mantener un crucero elevado mantenido en autopista también vas a un motor que no te va a ofrecer demasiadas vibraciones ni una rumorología ni que se va a colar en exceso en el habitáculo pero si le buscas las cosquillas si te vas a una conducción más animada sí que se va a escuchar el motor y de hecho se va a escuchar con un sonido interesante para ser un motor de cuatro cilindros para ser un motor de turbo alimentado de dos litros de cubicaje este motor no solo tiene una entrega lineal sino que tiene una muy buena capacidad también no solo a la hora de adelantar no solo a la hora de incorporarnos sino también recuperando va a ser un motor que va a ofrecernos una buena capacidad de respuesta y que en mi opinión se entiende bastante bien con este chasis un chasis que sí que te deja claro que está más que dispuesto a aceptar una mecánica aún más capaz es un chasis muy bien desarrollado es un chasis con muchos matices muy interesantes y que como os decía te puede pedir en algunos momentos pues incluso más potencia pero creo que el conjunto creo que el binomio resultante es más que interesante y en lo que a chasis se refiere pues puede dejarte en los primeros compases en los primeros kilómetros que recorres con este BMW Serie 4 puedes quedarte un poco frío porque dices se siente pues quizá demasiado plomado se siente voluminoso se siente un tanto pesado y se siente una dirección más blandita más asistida más filtrada de lo que te gustaría pero en cuanto le empiezas a exigir en cuanto le empiezas a pedir a este coche esas primeras sensaciones se borran de un plumazo porque pasas a encontrarte con un coche que te transmite una muy buena sensación de confianza rodando rápido pasas a encontrarte con una dirección que a pesar de sentirse filtrada a pesar de sentirse poco comunicativa es directa y tiene un buen nivel de resistencia tienes un eje delantero me ha sorprendido muy positivamente que entra muy bien en curva que hace una guiñada que se tira muy bien al vértice de la curva sin malas inercias sin cargar especialmente en el exterior en la rueda exterior a la curva así que me parece que ahí BMW ha hecho un gran trabajo con el setup del chasis y luego tenemos ese eje trasero con un claro ADN BMW con un claro matiz que te deja bien claro que estás conduciendo un BMW y te va a permitir redondear la curva con un gran nivel de confianza y con unas posibilidades muy evidentes de jugar un poquito con la zaga para redondear aún teniendo en cuenta ese nivel de aplomo aún teniendo en cuenta ese nivel de la sensación de coche voluminoso de coche grande que tenemos con este BMW Serie 4 y al respecto también quería deciros que ahí podemos quizá echar un poquito de menos la sensación de agilidad que podíamos tener en anteriores generaciones del BMW Serie 4 cuando estábamos ante el BMW Serie 3 Coupé tenemos que tener en cuenta que este coche ha ganado en dimensiones y también que ha ganado en un pisar más refinado tenemos una mayor calidad de rodadura y se nota y se nota mucho en este BMW Serie 4 ese plus de confort ese plus de pisada un poquito más señorial aún teniendo pues un nivel de dinamismo bastante sugerente y aún sintiéndose bastante directo a la hora de enlazar curvas con una suspensión que también bueno pues contiene bastante bien los balanceos de la carrocería aún siendo una suspensión que se siente confortable en el día a día es un coche rápido es un coche rápido de reacciones que no me malinterpretéis cuando os he dicho que ya no se siente tan ágil si lo comparamos con anteriores generaciones porque quizá ágil no sea la palabra quizá hay que hablar más de sensación de coche compacto ¿vale? te ibas a un BMW Serie 3 Coupé y lo notabas un poquito más compacto de lo que es este BMW Serie 4 quizá porque BMW está buscando en este coche un nuevo posicionamiento de producto frente al que teníamos anteriormente en ese BMW Serie 3 Coupé porque quizá con este BMW Serie 4 lo que está haciendo BMW ya no es hacer un BMW Serie 3 Coupé sino es un BMW Serie 4 que busca su propia personalidad su propia personalidad perdón buscando más bueno pues más semejanzas con lo que podríamos tener un BMW Serie 8 para dejarle así espacio al BMW Serie 2 Coupé que está por llegar no estoy pensando no estoy hablando del BMW Serie 2 Gran Coupé que hemos tenido recientemente en el canal sino que estoy buscando estoy pensando mejor dicho estoy pensando en ese BMW Serie 2 Coupé que va a utilizar pues otra plataforma respecto a la que tenemos en ese BMW Serie 2 Gran Coupé que deriva pues de esa plataforma de tracción delantera que tenemos en el BMW Serie 1 y que tenemos en el BMW X1 que tenemos también en el Mini por lo tanto un coche que destaca por confort de marcha y destaca de una forma muy positiva un coche que como os dije en su momento con el 420i y como os dije sobre todo con el 440i destaca por esa sensación de gran turismo una sensación además de gran turismo de los de antes aplicada en un segmento donde no teníamos estos matices de una forma tan evidente sigue siendo un coche agradable de conducir sigue siendo un coche con el que nos lo vamos a pasar bien si lo abordamos desde una perspectiva deportiva un coche que se va a sentir como lo que es un coche grande un coche que supera los 1600 kilos pero que disimula muy bien ese exceso de peso con unas reacciones rápidas al volante me gustaría más comunicación la dirección me gustaría más comunicación de lo que está pasando en ese eje delantero que trabaja muy bien y de cómo estamos redondeando la curva con ese eje posterior que nos lo pone muy fácil que es muy dócil también en ese sentido pero sobre todo eso un coche cómodo un coche dispuesto a ofrecernos un buen nivel de dinamismo un coche agradable de conducir y por eso encaja también en la idea de gran turismo que lo pensamos como un coche de diario como nuestro coche para todo bueno pues vamos a tener las lógicas las limitaciones de ser un coche un coche coupé con una silueta muy coupé a la hora de acceder esto lo digo a la hora de acceder a las plazas posteriores pero me parece un coche muy cómodo para el día a día un coche que tampoco me ha parecido especialmente torpe a la hora de moverlo en un entorno urbano un coche que a pesar de tener una configuración deportiva para las suspensiones no se siente incómodo a la hora de pasar por baches a la hora de pasar por las calles adoquinadas que tenemos en el centro de las grandes ciudades tenemos que tener en cuenta que tenemos etiqueta C que no tenemos ningún tipo de micro hibridación con esta motorización ni ningún tipo de hibridación y por lo tanto bueno pues vamos a tener las limitaciones de la etiqueta C no tenemos la etiqueta Eco que podremos tener en otras motorizaciones pero me parece también un coche muy válido para el día a día muy pero que muy muy válido a la hora de viajar es un coche capaz de mantener cruceros muy elevados con un gran nivel de aplomo con un gran nivel de confianza con un gran nivel de confort incluso si nos vamos a una carretera de curvas teniendo presente la limitación de dimensiones que tiene este coche es un coche con el que también nos lo vamos a pasar bien por cómo trabaja el eje posterior por cómo gana enteros la dirección en ese tipo de conducción y por cómo va a trabajar también el eje delantero además de tener ese bloque de cuatro cilindros dispuesto a ofrecernos un buen nivel de empuje aún teniendo que arrastrar esos más de 1600 kilos por último consumo que consumo estaba haciendo con este BMW serie 4 bueno pues he estado haciendo el consumo final combinado después de haber viajado con él después de haberlo utilizado durante más de una semana en mi día a día en el centro de Madrid después de haberme lo llevado de curvas y haber estado pisándole más de lo debido a este cuatro cilindros bueno pues estaba haciendo un consumo de 8 litros a los 100 ahora lo tengo en 8.1 litros a los 100 porque lo he tenido un rato arrancado sin moverlo y también lo he visto cerca de los 9 litros a los 100 he estado haciendo 8.7 8.9 cuando he estado moviéndome más por un entorno urbano cuando he estado exigiéndole más a esta mecánica que si tenemos en cuenta el peso las dimensiones el coche que estamos moviendo esos 258 caballos y como empujan esos 258 caballos esos 8 litros a los 100 me parecen un buen consumo pero para aquellos que busquéis cifras más comedidas ahí tenemos ese 420D disponible en el catálogo del BMW serie 4 aunque a mi esta mecánica me gusta notablemente más y quizá si me tuviera que comprar un serie 4 y el presupuesto no me llegara el M440i esta sería la motorización que yo me llevaría dicho esto ¿cuánto cuesta este BMW serie 4? bueno pues tenemos un precio de 53.900 euros aunque precio de configurador lo he mirado antes de salir de casa aunque también tenemos que tener en cuenta que en BMW vamos a poder gastarnos unos cuantos miles de euros adicionales a golpe de extras a golpe de equipamiento adicional a golpe de una configuración más chula como la que tenemos en este BMW serie 4 por lo tanto realmente tenemos que hablar de que bueno pues nos vamos a ir a cerca de los 60.000 euros si queremos un BMW serie 4 un 430i como el que estamos conduciendo en esta ocasión por cierto que estaba ya terminando el vídeo y no os he hablado del tacto del freno y ahora que estoy entrando en curva lo he pisado y estoy repitiendo un poquito la frenada es peculiar el tacto del freno de este 430i porque tenemos una muy buena capacidad tenemos unos frenos que no he fatigado aún en una conducción deportiva pero si es cierto que los primeros milímetros del pedal se siente esponjoso y se siente más falto de comunicación de lo que me gustaría pero en cuanto superas esos primeros milímetros te encuentras ya con una buena frenada te encuentras con una buena capacidad te encuentras con que no se ven superados por esa capacidad de frenado que tenemos en este coche no tenemos un cabeceo destacado no cargamos en exceso el tren delantero y bueno pues sí que superados esos primeros milímetros sí que te ofrecen un poquito más de feedback de lo que está pasando con el freno con esto ahora sí me despido llegamos al final de este vídeo no sin antes recalcar una vez más que este BMW Serie 4 me gusta y me gusta mucho y de hecho es mi opción favorita en su segmento mi opción favorita en su categoría frente al Audi A5 frente bueno aún nos queda por conocer al nuevo Mercedes Clase C Coupé a ver qué pasa con esa nueva generación pero a día de hoy este BMW Serie 4 es mi opción favorita en su categoría con esto ahora sí llegamos al final de este nuevo vídeo si os ha gustado el contenido ya sabéis dejad un buen like para apoyar el trabajo que hacemos en el canal nos vemos ahora en los comentarios del vídeo para ver qué os ha parecido a vosotros este BMW Serie 4 y mañana nos vemos en un nuevo vídeo ¡Hasta luego!